Quedan unas semanas para que dé comienzo la vendimia en Quintanar de la Orden y las previsiones parecen mejores que en el año anterior donde se recolectaron 20 millones de kilos de uva. En esta campaña se espera un aumento de la producción en un 40%, por lo que se espera recoger entre los 32 y los 35 millones de kilos. En cuanto al grado, las perspectivas también son buenas. Lo que sí está claro es que las condiciones meteorológicas son bastante buenas, porque el invierno ha sido bastante lluvioso, la viña tiene humedad, la vegetación es buena y ahora mismo la maduración con esas condiciones no la está haciendo mal. Todavía no hemos salido al campo a hacer muestras, pero según se ve en campo la maduración no va yendo mal. Pero si algo preocupa a los socios de la cooperativa Nuestra Señora de la Piedad de Quintanar de la Orden este año es la yesca. Esta enfermedad se está extendiendo rápidamente por los viñedos. Una enfermedad que ahora mismo a nivel de los agricultores tenemos un problema, un problema grave, porque los productos que hay no son ningún producto curativo, sino son preventivos. Y este año en concreto, por las condiciones que comentábamos antes, pues se está dando bastante en el viñedo. Entonces el agricultor está un poco nervioso porque no sabe cómo hacer frente a esa enfermedad que comentan de la yesca. Y lo que sí pediríamos, sobre todo a la administración, a ver si investigasen cualquier tipo de producto para controlar esas enfermedades, porque la verdad es que los viñedos se los están contagiando un montón. Las condiciones meteorológicas también han hecho que la campaña de este año llegue con retraso. Los agricultores tendrán que esperar hasta la primera semana de septiembre para comenzar a vendimiar. En cuanto al precio de la uva, todavía es pronto para conocer cómo se situará.